Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a analizar varias noticias, entre ellas el plan que tiene Joan Laporta con Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like sin más dilación. Vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver qué fichajes ha pedido Koeman de cara a este próximo mercado invernal. Y es que la situación del Barça ahora mismo es sumamente crítica, ante el Cádiz el cuadro azulgrana sumó su cuarta derrota de la liga y las alarmas una vez más se vuelven a encender en Can Barça. En el estadio Ramón de Carranza los de Koeman dejaron a la vista los problemas más profundos del equipo, sobre todo en la defensa, que se había enmaquillado con goleadas en los enfrentamientos anteriores. El equipo, si quiere luchar por los títulos, tiene que hacer muchos cambios y mejorar completamente, lo que incluye la llegada de dos jugadores claves para que el proyecto de Koeman continúe su ritmo. En el verano, con un entrenador holandés recién llegado al banquillo del Camp Nou, el Barça intentó aligerar la masa salarial para permitir la llegada de refuerzos necesarios para el club. Tomando en cuenta la vergonzosa derrota en Lisboa ante el Bayern de Múnich, el equipo necesitaba renovarse y pasar página. En cierto modo, la salida de jugadores como Vidal o Suárez, que superan los 30 años y la llegada de futbolistas más jóvenes como Pedro Serginio Dest, ha tenido un buen efecto, pero continúa sin ser suficiente. Y Koeman lo sabe, el Barça aún necesita más jugadores para fortalecer a un equipo que, aunque logra dominar todos los encuentros, se pierde si el rival es firme en sus planteamientos defensivos. Por supuesto, es algo en lo que Koeman necesita trabajar, pero también necesita más recursos, considerando que, además de lo apretado que es el calendario, compartidos cada tres días, las lesiones le han castigado. El técnico se ha visto en la necesidad de hacer algo que no le gusta, rotar, y ya está pasando facturas. Las bajas a largo plazo de Piqué y Ansufati preocupan en todo el club. Las buenas actuaciones, Oscar Mingueza y los delanteros en los enfrentamientos posteriores a la lesión de central catalán, en la única derrota en el Wanda Metropolitano, habían enfriado la intención que tienen los azulgranas de, en verano, fortalecer la defensa con Eric García. Además, con Lenglet en buen nivel, ahora discutible, Araujo y Umtiti recuperándose de sus lesiones, el Barça entendía que no estaba obligado a hacer esfuerzos económicos extras para salir al mercado en enero y que podía esperar a junio a por el jugador del City, cuando llegaría totalmente gratis. En la delantera del Barcelona, Ansufati apenas estaba haciendo falta el buen nivel que había alcanzado Griezmann, cuyo problema definitivamente es tener a Messi en el campo. Martin Bradwhite y Dembélé le daban esperanzas a un equipo que en las primeras semanas del campeonato dependía en gran parte del delantero de 18 años para ver cara a portería. Ante el Cádiz, los delanteros demostraron no estar tan bien como parecía. Y sumado a la lesión de Dembélé, el Barça vuelve a estar en jaque mate. Una vez más, el nombre de Memphis Depay vuelve al pensamiento de los culés. Koeman, su staff, la comisión gestora, la próxima junta, sea cual sea, y hasta la misma plantilla saben cuán necesarios son los fichajes de Eric García y Depay, con un central y delantero que esté en el mercado. Pero el gran problema es que el club no está en condiciones de salir al mercado invernal y por eso se aferran a que los jugadores actuales pudiesen aguantar hasta el final de temporada. Pero ya han descubierto que no es posible. La peor noticia es que si el calendario continúa siendo tan complicado, habrán más lesiones y menos opciones para resolver. Además, con las elecciones a cinco días del cierre de la ventana de transferencias, el club tendrá muy poco tiempo para decidir quiénes se quedan y a quiénes pondrán en el mercado. Por tanto, chicos, las circunstancias hacen que sean aún más necesarios de lo que eran Eric García y Depay este mismo mes de enero. Vamos a seguir hablando, chicos, de Koeman y es que ha sido señalado en los últimos días y es que la temporada 2021 no iba a ser sencilla encamparse. Es algo que se suponía. El dolor final de la campaña pasada, el caso Messi, las escasas incorporaciones debido a la grave situación económica y la dimisión de Bartomeu significaban los primeros compases de un curso que se puede antojar histórico negativamente hablando. Tras diez jornadas disputadas, el Barça de Koeman se encuentra octavo en la clasificación de la Liga Santander, una posición más que pobre analizando bien los resultados. Solo acumula cuatro victorias, dos empates y otras cuatro derrotas, dejándose lejos de casa la mayoría de los puntos. Solo ha conseguido cinco de doce. El líder Atlético de Madrid está ya a doce puntos, la Real Sociedad a diez y el Madrid a Champions League a seis. Es cierto que los culés tienen dos partidos menos, pero varios conjuntos por encima suya están en una situación similar. El club laurana no se encontraba en una situación similar desde la campaña 87-88. Los jugadores tienen gran parte de culpa. El rendimiento de pesos pesados como Messi, Jordi y Alba Busquetsch están muy lejos de lo esperado, pero la segunda línea no acompaña. Lengletti y De Jong son una sombra de lo que prometían, ya que ninguno de los dos acaba de dar el paso adelante para aportarle al equipo la consistencia defensiva necesaria, ni la circulación de pelota idónea para llegar arriba y generar peligro. Son solo dos goles los que han marcado como visitante desde la jornada cuatro, uno Griezmann y el otro en propia puerta. Y la sensación de embudo cada vez que se pisa el área con el rival encerrado parece indescifrable. Y ahora la culpa recae sobre Ronald Koeman. Una de las principales cualidades en las que debe destacar el entrenador en el de la élite del fútbol es en la lectura del juego y su capacidad para reaccionar ante los problemas. Lo idóneo sería que todos los planes iniciales se cumplieran a rajatabla, pero cuando las cosas se tuercen es cuando debe aparecer la figura del técnico. Esto no está ocurriendo en el banquillo del Barça con Ronald Koeman, por tanto chicos, nada está funcionando en el equipo, ni el cuerpo técnico, ni tampoco los jugadores. Vamos a hablar ahora chicos, el plan que tiene Joan Laporta de cara a las selecciones con Leo Messi. Y es que tras la salida de Bartomet del Barcelona, la llegada de la comisión gestora y la convocatoria de las elecciones, los precandidatos usan los meses previos para resumir sus respectivas ideas para el club. En el caso de salir elegidos en las urnas, también Joan Laporta, que ya sabe lo que es estar al frente de la entidad. En su última entrevista para Sport dejó más pinceladas. Laporta se centró en el futuro de Messi. El argentino que finaliza su contrato en el mes de junio parece estar más cerca de salir que de renovar, si se tiene en cuenta lo ocurrido al final del pasado mercado. Pero Laporta confía en que el rosarino escuche su propuesta si finalmente es presidente en 2021. Sobre el sueldo del 10 lo tiene claro. Comentó, prefiero pensar en lo que Messi genera, que es muchísimo más de lo que puede costar su salario. Y no hablo solo de nivel deportivo. Leo es mucho más. Merece lo que gana. En mi opinión, todos los jugadores cuando ganan muchos títulos merecen ser valorados. Al menos así intenté que fuese durante mi etapa como presidente. Lo que hay que tener en cuenta es que Leo ama al Barça y lo ha demostrado en repetidas ocasiones. Ese es uno de los factores que nos lleva a pensar que lo mejor es trabajar para que la relación Barça-Messi continúe. ¿Cómo convencer a Messi? Hay que ser imaginativos. Si tenemos claro que Messi no seguía por dinero, y te aseguro que no seguía por dinero, hay que hacer una propuesta que pueda convencer a Leo de que el Barça va a tener un equipo competitivo capaz de volver a ganar la Champions. Esto es fundamental. Lo que más valor tendrá para Leo a la hora de decidir su futuro a final de temporada es eso. Estoy convencido. Él y yo tenemos una relación de afecto. Sabe que siempre que yo le he hecho una promesa, se ha cumplido. Leo lo sabe. Me lo ha dicho personalmente y lo valora mucho. Pienso que Messi debería terminar su carrera en el Barça. Esto es lo que dijo Laporta y fue más allá. Cuestionado sobre si piensa que esa renovación de Messi dependerá de lo que pase en las urnas. Laporta cree que será así y dijo Necesito tener la autoridad desde la presidencia del Barça para conocer de primera mano la situación del club y conocer qué propuesta le puedo hacer. Y lo más importante, que la pueda cumplir. A partir de ahí haré todos los esfuerzos posibles para convencer a Leo. Naturalmente es necesario que Leo espere a conocer quién es el nuevo presidente del Barça y reciba nuestra propuesta. Por tanto, chicos, ese es el plan que tiene Laporta para convencer a Messi a hacer un equipo que pueda ganar la Champions League. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!